Estamos muy preocupados porque venimos dando seguimiento a todas estas dudas que se vienen lanzando contra la Junta Central Electoral. Para nosotros, la Junta Central Electoral debe gozar de toda la confianza del pueblo dominicano y de todo el sistema de partidos. Quiero decirle a los partidos de oposición que si nosotros resultáramos vencidos en las elecciones de mayo, seremos los primeros que vamos a llamar y vamos a felicitar al ganador. Pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes en esas elecciones de mayo, nosotros esperamos que ellos tengan la gallardía, la grandeza de llamarnos y de felicitarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.